Y te pedí que bailaras y bailamos Y te pedí un beso y lo logramos En ese día precioso nos amamos Fue y es un día grande entre tus manos Ese vestido que llevas puesto Me llamó la atención y luego tú Porque al mirar quien lo llevaba Apareció tu rostro, era de madrugada Después me fijé en la hermosura de tu pelo Lo bien peinado y bien cuidado que se notaba Me fijé en tu boca que me llamaba Creí que era un sueño, me apareció nada Y te pedí que bailaras y bailamos Y te pedí un beso y lo logramos Desde ese día precioso nos amamos Fue y es un día grande entre tus manos Y ahora esta noche más bella que nunca Nunca te había visto tan luminosa y hermosa Porque Dios me regalaba esta cosa Y cubrí tu cuerpo con besos y pétalos de rosa Y recuerdo que todo el mundo me admiraba Y recuerdo los ojos envidiosos de mis amigos Tu resultado es una estrella del universo Yo a tu lado solo era un muchacho Travieso Y te pedí que bailaras y bailamos Y te pedí un beso y lo logramos Desde ese día precioso nos amamos Fue y es un día grande entre tus manos Ya no, 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 no,